Me encanta que me llamen señorita Mi cuerpo hoy aquí te necesita Con tus caricias o la 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 Y tú la 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 No voy a escapar más A ti no voy a renunciar Fue Miami Entre la lluvia y el calor sudaba sobre mí Y tu nombre no sabía Oh la 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 No lo pude olvidar Nos vio la luna Bailando en toda dirección sobre la arena Tu cuerpo en mis manos quedó Oh la 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 Y fue tan real Me encanta que me llames señorita Mi cuerpo hoy aquí te necesita Con tus caricias o la 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 Y tú la 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 No voy a escapar más A ti no voy a renunciar Me encanta que me llames señorita Mi cuerpo hoy aquí te necesita Con tus caricias o la 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 Y tú la 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 No voy a escapar a ti no voy a renunciar Y en ese cuarto Y en ese cuarto Te encerramos la verdad Somos amigos Que saben cómo disfrutar La 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 Porque sabes que aunque pase el tiempo no lo vamos a olvidar Wow Tu cuerpo me desnuda y el corazón No te detengas o la 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 No te detengas nunca tan solo Me encanta que me llames señorita Mi cuerpo hoy aquí te necesita Mi cuerpo hoy aquí te necesita Con tus caricias o la 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 Y tú la 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 No voy a escapar más A ti no voy a renunciar Hoy a ti no voy a renunciar Esto siempre me va a importar Llama si tú me quieres hallar Y me quieres mirar Oh